Bienvenidos a este nuevo video en donde te tengo la manera más fácil de conectar un mando de Xbox, Playstation o demás a una consola portátil. En este caso es una de la marca Ambernick y es la RG35XX SP. Sí, recordemos que esta consola tiene Bluetooth 5.0, sin embargo te voy a enseñar el método más fácil para conectar tu control de Xbox y que así no tengas que estar forzosamente con la consola en las manos y puedas jugar más fácilmente. Así que quédate que comenzamos. Y la manera de conectar tu control de Playstation o Xbox a tu consola Ambernick es muy sencilla. Y es que la manera más fácil es utilizando un cable USB tipo C a USB tipo C. Porque como sabemos el mando de Xbox tiene una entrada USB tipo C. Ambernick SP tiene en la parte posterior un puerto USB tipo C de carga, pero también es un puerto USB OTG, por lo que podemos conectar cualquier tipo de accesorio. Así que conectamos nuestra consola. Y así es como tenemos por fin conectada la consola Ambernick a nuestro control de Xbox o Playstation. Y podemos ver que se controla muy fácilmente. Ojo, es importante que te diga que en el caso de este control de Series X o Series S, tuve que dejar instaladas las baterías. No sé, es una cuestión de que tal vez la consola no le da suficiente energía y tienes que dejar las pilas y el cable conectado. Pero de esta manera podemos jugar cómodamente. Vamos a ejecutar un juego para que veas que funciona muy bien. En este caso vamos a jugar Crash Team Racing. Y veremos qué tal se comportan los controles con este mando. Perfecto, funcionó. Ah, la primera. Voy a quitar la imagen del control para que se pueda ver bien el contenido. Funciona bien. Los gatillos, el análogo, la cruceta y los botones funcionan correctamente. Voy a hacer un pequeño zoom para que veas que todo está corriendo en tiempo real. Y esta es la manera en la que puedes conectar tu consola Ambernick a un mando de Xbox o de Playstation. Así es que, ya lo sabes, es la manera más sencilla de conectar tu mando de Xbox o Playstation a tu consola Ambernick. Cuéntame, ¿cómo prefieres jugar sin ningún control conectado o conectando algún mando de consola externa? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!